Música Acahuete noble, sentí los tiros Cogí las capas, siempre huele pido Si pasa el jaleo y el racionamiento, me llena el bolsillo. Este intento en donde el vacío llora cantando. Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor, sin ti mi cama es zang zang. Ay mi amor, que me desvela la derrota. Que tuyo la soledad y un manojito descansó. Mil veces le dicen, mil veces que no leen. De compartir sueños, cama y macarrones. Carita y burlona, carita gitana. Como hacer buen vino, en la cima y enana. Y curro se muerde, los labios y calla. No estoy sola mi ley, por no dar la talla. Que calla otorga, como dice el dicho. Y curro se muere, por ese mal dicho. Tiempo en abrigo, andar contigo. Vea, cantar conmigo. Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor, sin ti mi cama es zang zang. Ay mi amor, que me desvela la derrota. Que tuyo la soledad y un manojito descansó. En la garganta. Buscando el olvido, se dio a la bebida. En mur las quinielas, y en horas perdidas. Si le llen terito ha dado un marcia en la fuente. Por no entrar sus pasos, como un penitente. Una noche mientras, palmeaba farruca. Huyo Mercedes con un cura pupa De clínica propia y roste contrabando Corretó el palmo, se quedó palpando Contregándole por soleares Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay mi amor, me desvela la verdad De tu y yo la soledad Y un manopito descansar ¿Qué no se acaba esta canción nunca? ¿La canto entera? Ahora la dejo así ¿Cómo sigue? Ay mi amor No sé, quizás fue el olvido Quizás fue la pena o la falta de hierro El caso es que un día nos tocó ir a entierro De sanes y flores y una lagrimita Que dejo en la patroa al cerrar la cajita A la derecha A la derecha según se va el cielo Es un tablao que montó frascuelos Y que cada noche para las buenas almas El corre con el palmo Sigue llevando palmas Canta sus amables Por ser espiales Canta sus amables Canta sus amables Que tu y yo la soledad Que tu y yo la soledad Y yo Manojito Descarchao ¡Gracias!